Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que estamos presentando desde Argentina para todo el mundo y también nos pueden ver en nuestra página web www.resumenlatinamericano.org Hoy vamos a hablar de Argentina, de la grave situación que vive Argentina con respecto a la crisis económica surgida y reiterada por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández Y para hablar de esto hemos entrevistado a Eduardo Lucita, él es integrante de Economistas de Izquierda que nos hace un análisis de la situación y sobre todo de las posibilidades de salida de esta crisis que ya está golpeando muy fuertemente en los barrios populares y que a propósito de lo que esta misma semana está ocurriendo con aumentos en los servicios de transportes y también con los servicios básicos que la población está soportando y que ya genera muestras de repulsa en los movimientos sociales y en los movimientos sindicales Vamos a escuchar la entrevista y ver la entrevista con Eduardo Lucita Bueno Eduardo, estamos en medio de una semana realmente donde han pasado muchas cosas vinculadas a un tema que vos manejas siempre que es el tema de la economía Ha habido corrida bancaria, ha habido intentos de Sergio Massa en estos últimos días de recomposición y de buscar salvataje ¿Cómo estás viendo el panorama de esta Argentina turbulenta? Bueno, como vos decís, estamos en una crisis muy profunda y que se está extendiendo en el tiempo Ahora, yo te diría que es un elabón más en una larga cadena de crisis del capitalismo argentino que viene desde la crisis del primer peronismo en los años 52, 50 y algo A partir de ahí, cada 7, 10 años se repiten las crisis Siempre explotan por el mismo lugar La restricción interna, la falta de dólares, el proceso inflacionario y el déficit fiscal Por supuesto, que este tipo de crisis se han profundizado a partir de la dictadura militar del 76 por esa bola de nieve que dejó de la deuda externa que antes no había ese fenómeno Entonces, esto multiplica las cosas En alguna época, en los años 60, se decía que en estas crisis que con dos cosechas zafamos Bueno, ahora con la deuda externa hay dos cosechas y no zafamos Sigue la cuestión y hay que buscar otras alternativas Ahora, estamos en una crisis que combina un proceso de muy alta inflación Es decir, ya estamos en un régimen de alta inflación y que esto no se resuelve gradualmente como intenta el gobierno de ir bajándolo lentamente Estamos que en un momento de una deuda en pesos interna en pesos que es varias veces billonaria Es alrededor de 12 y medio billones O sea, 6 ceros más 6 ceros Una parte de esa deuda 4 billones y medio El Ministerio de Economía logró patearlo para el año 24-25 Ahora, al 30% de esa deuda Solo por el 30% de esa deuda el Ministerio de Economía le dio a los bancos el bono dual El bono dual que quiere decir que se ajusta por inflación o por la evolución del tipo de cambio según lo que te convenga O sea, es un bono que no tiene pérdida es toda ganancia para los bancos Y el tercer elemento es lo que sabemos La deuda externa que es una deuda que ha vuelto a crecer levemente, pero ha vuelto a crecer y que el acuerdo con el Fondo Monetario nos tiene totalmente condicionados por esa deuda Hemos perdido la soberanía monetaria Tenemos límites para la emisión monetaria aunque el gobierno cada tanto lo transgrede Hay que mover la tasa de interés según los intereses del banco del Fondo Monetario Internacional La idea es que tiene que ir por arriba de la inflación Hasta ahora no ha ido nunca por arriba de la inflación, pero acompaña Y también la tasa de devaluación que por momentos está arriba de la tasa de inflación y por momentos no Quiero insistir en esto porque esos elementos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son inflacionarios Pero al mismo tiempo no están jugando el gran papel inflacionario que tendrían que jugar porque, primero, la emisión monetaria ha caído casi el 50% con respecto al año pasado La tasa de interés está yendo en general por detrás de la inflación y la tasa de devaluación también Entonces, si estos elementos que son los que dice el neoliberalismo que son los causantes de la inflación ¿Dónde está la inflación? La inflación está en la puja distributiva Hay una fuerte puja distributiva en el sentido vertical capital-trabajo pero también en el sentido horizontal al interior de las distintas fracciones del capital para ver quién se apropia de una mayor torta del excedente económico que generan solo los trabajadores Entonces, creo que ese elemento también, junto con los otros obviamente, el proceso inflacionario es multicausal pero dentro de esas múltiples causas la puja distributiva que yo creo que es en este momento el elemento central de este desborde inflacionario que tenemos Ahora, Eduardo hay un factor que la gente comentaba estos días cuando decía y repetía la frase se va todo a la mierda que es la corrida bancaria ¿Cómo se produce una corrida de este tipo donde de pronto el dólar pasa de va aumentando de a 20 pesos en cada momento? ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se puede cómo podía el gobierno evitarla en ese momento? Mira, este hay que tener en cuenta que el tipo de cambio oficial estaba y sigue estando muy retrasado con respecto al proceso inflacionario Este retraso se verificaba también en el contado con liquidación en el dólar medio y también en el dólar negro o lo que le llaman ahora no sé por qué se le dice dólar blue pero bueno antes se le decía el negro entonces cada tanto hay un ajuste esos tipos de cambios tienden a ajustarse por la inflación ahora el dólar blue es un mercado muy pequeño entonces con una determinada cantidad de dólares no muy importante o bien lo hunden o bien lo levantan donde lo quieren llevar acá hay grandes jugadores importantes que producen esos movimientos es una maniobra también especulativa ahora detrás de eso va todo el chiquitaje que quiere cubrirse desesperadamente entonces compran de a cien de a doscientos el que puede compra mil acá hay todo un sector de un sector del trabajo que tiene un excedente dinerario si no no veríamos el consumo que hay en muchos lados entonces ese excelente dinario de repente la gente se vuelca a comprar dólares como reserva de valor porque es bastante lógico también el que puede qué es lo que mantiene el valor acá y el tipo de cambio del dólar aunque esté retrasado uno sabe que en algún momento eso se ajuste es la historia de la economía y de la vida de la gente de la argentina yo creo que esos son los factores que producen eso ahora claro cuando hay una debilidad tan grande del gobierno es un gobierno muy débil este que ya venía débil del nacimiento pero la derrota electoral del 2001 lo debilitó totalmente este todos esos procesos se aceleran no este hay que tener en cuenta que el tipo de cambio oficial estaba y sigue estando muy retrasado con respecto al proceso inflacionario este retraso se verificaba también en el contado con liquidación en el dólar y también en el dólar negro lo que le llaman ahora no sé por qué se le dice dólar blue pero bueno antes se le decía el negro entonces cada tanto hay un ajuste esos tipos de cambios tienden a ajustarse por la inflación ahora el dólar blue es un mercado muy pequeño entonces con una determinada cantidad de dólares no muy importante o bien lo hunden o bien lo levantan a donde lo quieren llevar acá hay grandes jugadores importantes que producen esos movimientos es una maniobra también especulativa ahora detrás de eso va todo el chiquitaje que quiere cubrirse desesperadamente entonces compran de a cien de a doscientos el que puede compra mil acá hay todo un sector de un sector del trabajo que tiene un excedente dinerario si no no veríamos el consumo que hay en muchos lados entonces ese excelente dinario de repente la gente se vuelca a comprar dólares como reserva de valor porque es bastante lógico también el que puede qué es lo que mantiene el valor acá y el tipo de cambio del dólar aunque esté retrasado uno sabe que en algún momento eso se ajusta es la historia de la economía y de la vida de la gente de la Argentina yo creo que esos son los factores que producen eso ahora claro cuando hay una debilidad tan grande del gobierno es un gobierno muy débil este que ya venía débil del nacimiento pero la derrota electoral del dos mil uno lo debilitó totalmente este todos esos procesos se aceleran ¿no? este es mucho más se hacen correr versiones de todo tipo que también están los que corren versiones de todo tipo yo siempre creo que en esto juegan mucho los servicios los servicios el caos de alguna manera le conviene a los servicios en muchos aspectos y bueno ellos también hacen su juego en esto me parece creo que es eso ahora las herramientas que tiene el gobierno no son muchas para esto porque no tiene reservas como para intervenir el acuerdo con el fondo monetario le impide intervenir en el mercado de cambio con reservas no obstante ayer y anteayer masa lo hizo primero lo hizo y después le dijo al fondo monetario usamos reservas y si te gusta bien y si no también porque perdidos por perdidos algo tienen que hacer porque toda la estrategia de masa ya no es controlar la inflación porque le resulta incontrolable el éxito de masa va a ser si pueden llegar a las PASO sin que haya devaluación y es mejor que no haya devaluación porque realmente si hay devaluación la inflación se va a ir al mil por mil y los salarios se van a derrumbar más de lo que están y los indigentes se van a ir al 15% es decir va a ser económica y socialmente un verdadero desastre ahora al mismo tiempo como no se toman medidas fuertes para calmar esto lentamente nos vamos al desastre también ¿no? pero es más lento que con la devaluación pero nos vamos ¿no? este por alguna razón Álvarez Ajís que al principio de este gobierno cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decía siempre un mal acuerdo es mejor que un no acuerdo ahora está diciendo si este acuerdo me está llevando a estar prefiero no cumplirlo ¿no? a tal punto llega la situación que se discute si cumplir o no el acuerdo se está tomando conciencia de que por más que se renegocie el problema si en vez de pagar a 10 años pagamos a 20 años es lo mismo va a ser más lento obviamente siempre es mejor una deuda a 20 que a 10 pero de todas maneras el costo de esa deuda va a ser infernal además hay que tener en cuenta que ahora la tasa de interés que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional que normalmente es del 1 punto 2 puntos como máximo está casi en el 7 primero porque la deuda la tasa de interés del Fondo Monetario está colgada a la tasa de interés en Estados Unidos como Estados Unidos viene subiendo la tasa de interés sube la tasa del Fondo pero además como nos aplican una sobretasa por tener una deuda demasiado grande que no se corresponde a nuestras acciones en el Fondo que entre paréntesis es decir que esa deuda grande no la dio el Fondo nos cobran una sobretasa que bueno ahora estamos pagando un dineral por eso Entre los salvavidas que el gobierno está tratando de apelar está el tema del apoyo de los chinos en estas circunstancias o sea trabajar con el tema de importaciones no pagar que no sean en dólares sino en yuanes ¿eso puede influir en algo en este momento así tan duro de crisis? Sí por supuesto va a ser una menor disposición de dólares por ejemplo si se pagan se pagan yenes el equivalente creo que dicen a 800 mil millones de dólares por año entonces vos te ahorrás mil millones de dólares ahora esos yenes que alcanzan a 19 mil que hay que decirlo que en la época de Cristina Kirchner se había aprobado un crédito en yenes por 11 mil millones Macri lo subió a 15 mil este gobierno lo llevó a 19 mil ahora es la primera vez que esto se usa y es un dato muy importante porque Argentina ha entrado en el tablero de la disputa geopolítica internacional entre las dos grandes potencias que se disputan la hegemonía en el mundo hoy y esto en cierta medida es un pequeño acto de independencia del país frente a eso pues fíjate que al mismo tiempo se está tratando con Brasil de recuperar el acuerdo que había en la época del kirchnerismo de que las transacciones entre Argentina y Brasil se hacían en las dos monedas en pesos o en reales eso sería muy importante pero claro con una inflación como la que tenemos en la Argentina nunca se puede saber cuánto vale el peso entonces eso lo está demorando pero si hubiera una estabilización eso es también una forma de independizarse del dólar por supuesto no altera la situación general pero son indicadores hay muchos países en el mundo que están empezando a comerciar con China en yuanes tenés que tener en cuenta que el 21% de nuestras importaciones viene de China entonces hay para pagar en yuanes ahora no es gratis es el 6,5% el costo de ese préstamo en última instancia más o menos como lo que le estamos pagando al FMI pero eso enoja al FMI y a Estados Unidos porque hay un juego doble permanentemente por un lado nos arrodillamos ante Estados Unidos y por otro lado como decís vos hay pequeños amagos de independencia en virtud del ahogo ¿verdad? no, no sí yo creo que sí Argentina necesita hacer un equilibrio muy inestable entre las dos potencias porque ahora está desesperada porque le le hagan un auxilio financiero que yo creo que de alguna forma no sé cómo se lo van a hacer porque ni al fondo ni a Estados Unidos le conviene que a Argentina no le van a soltar la mano como se la soltaron en su momento de la Rúa me parece a mí ¿no? pero al mismo tiempo algo tienen que hacer por el peso que tiene China en la región y particularmente en Argentina ahora vos viste que cuando vino la general la del comando sur habló del agua del litio de los recursos naturales que tenemos que tenemos que cuidar y la otra que no me acuerdo cómo se llama que es la del Departamento de Estado Sherman Sherman que venía en vuelo para la Argentina cuando se enteró que Massa estaba en República Dominicana aterrizó de golpe ahí para entrevistarse con Massa y después siguió viaje acá y esa que ha planteado que hay problemas de seguridad que no están de acuerdo con que China financia Tucha 3 que no están de acuerdo con que China financia un puerto de aguas profundas que no recuerdo en qué localidad del sur estaba y sobre todo no están de acuerdo con que Argentina adhiera al 5G el 5G es la batalla fundamental hoy porque nosotros hemos pasado en los 60 de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial y ahora estamos pasando a una sociedad donde el centro de toda la acumulación del capital es la información de ahí que el 5G es decisivo porque en última instancia están disputando quién va a manejar el caño por el cual va a pasar toda la información del mundo ahí China está adelantada en ese sentido por respecto a Estados Unidos bueno eso entra también en la disputa acá el otro salvavidas que intenta Massa que bueno lo concretó en una reunión con la CGT y con una parte importante de la dirigencia social sobre todo el movimiento Evita con Pérsico a la cabeza y al chino Navarro y hablan de convocar a empresarios para tratar de que no se siga remarcando y remarcando que es lo que ha pasado ya estos días ¿verdad? y que eso no vuelve para atrás una vez que vos aumentás un precio es muy difícil que lo bajes esa vía la vez posible mira yo creo que es la salida histórica del peronismo que nunca funcionó ahora Dualde sí lo hizo en el marco de la crisis del 2001 el 2002 Dualde lo hizo pero el gobierno de Dualde era un gobierno que tenía mucho respaldo político del oficialismo y de la oposición salió por la aprobación de las dos cámaras tenía mucha fuerza política porque además toda la burguesía estaba muy preocupada porque la situación que se abrió en el 2001 durante tres o cuatro meses la burguesía era la clase dominante pero no era la clase dirigente no había dirección en ese momento y las situaciones o sea acordaron todo eso ahora también yo tiendo a pensar que si se sigue con una inflación superior al 100% eso descompone todas las relaciones de costos las relaciones internacionales yo no sé hasta qué punto a los empresarios les conviene este caos ellos ya han hecho han hecho una inversión la ganancia ha sido estratosférica en estos últimos dos o tres años yo creo que pero bueno el capital incluso siempre vemos que acá hay problemas porque los gobiernos tienden lógicamente a acordar con las corporaciones o con las asociaciones empresarias pero después cada una de esas empresas hace lo que quiere porque el capitalismo no es planificable entonces hay una contradicción ahí la disputa interburguesa juega en todos lados o sea que habría que ver habría que ver pero son momentos muy vertiginosos de mucho cambio no hay estabilidad posible porque hay una noticia vos tratás de de analizar el cuadro y ya tenés otra noticia que te descompone ¿no? es todo muy vertiginoso producto de la profundidad de la crisis ¿no? todo indica Eduardo de que Cristina va a poner el dedo apuntando a Massa como candidato todo indica eso aunque como vos decís todo es impredecible en estos casos todavía el frente de todos no tiene candidato y es muy probable que Cristina no vaya pero lo ves a Massa y a pesar de todo esto que que se le atribuye de cierto fracaso con respecto al manejo del tema económico ¿lo ves como posibilidad de llegar a una segunda vuelta por parte si va a las elecciones? mira vos de esto sabes un poco más que yo bastante más que yo pero me parece que es la primera vez en la historia que el peronismo no tiene candidato no tiene programa incluso no tiene un liderazgo fuerte porque el liderazgo de Cristina es sobre una porción del peronismo es como dicen los sociólogos ahora es una porción como dicen de alta intensidad pero pequeña no es decisiva al interior de todo el frente de todos de todas maneras es la única personalidad que puede definir algo por su propia cuenta creo que la estrategia de Cristina que en esa situación a mí me parece correcta para el peronismo es no ir a las PASO realmente las PASO pueden ser un desboque total en el peronismo y seguro que va a colocar como decía antes yo creo que la ambición de masa o el objetivo de masa que era frenar el proceso inflacionario no lo pudo hacer ya han asumido que la inflación el régimen de inflación es alto y va a ir bajando gradualmente en la medida que estabilicen sobre todo que consigan recursos recursos en dólares para rehabilitar las reservas y masa va a tener éxito si logra evitar la devaluación ahora para eso hay tiempo para designar candidatos creo que hay tiempo hasta junio a mediados de junio algo así ahora al mismo tiempo en la medida que el peronismo está encerrado porque en la medida que no defina el tipo de alianza que no defina el candidato genera cada vez más incertidumbre y sobre la base de una crisis económica esa incertidumbre agita más las crisis económicas y al revés y lo contrario la crisis económica profundiza la crisis al interior de las dos grandes coaliciones políticas porque no saben qué hacer con la crisis vos fíjate que el frente de todos se está ordenando perdón Juntos por el Cambio se está ordenando a pesar de las disputas ya tiene los dos grandes candidatos balas paso y ya han comenzado a hablar de lo que harían si son gobierno por un lado en el discurso del otro día de Máximo Kirchner habló cuando tenemos que tener un programa de 10, 15, 20 puntos firmado entre todos para cuando volvamos a ser gobierno ahora los dos hablan del 10 las dos coaliciones del 10 de diciembre para adelante y nadie habla de estos meses que son tremendos y le dejan hacer a Sergio Massa lo que quiera hacer que es el único que tiene un poquito de manejo el resto está está borrado ¿no? este vos fijate que ahí se crea un vacío de propuestas para la coyuntura que es lo que está ocupando Milen ¿qué dice Milen? hay inflación dolaricemos hay inseguridad en los barrios armas para todos los ciudadanos anda mal la educación pública privaticémoslo y démosle ese vacío y para todos tiene esas soluciones rápidas inconsistentes pero que la gente la está tomando en los barrios eso es por lo menos lo que comentan todos ¿no? eso es lo que comentan y ahí creo yo que la izquierda los sectores populares los que se mueven con independencia detonda estas dos coaliciones tienen que elaborar de conjunto hay que hacer un frente único frente a la crisis para ser redundante y plantear un programa rápido de un programa de emergencia que atienda las necesidades urgentes de la gente y que abra la perspectiva hay que aplicarlo hoy pero mirando más allá de las elecciones porque ahora no están armando un un programa de de equilibrio de la economía no están haciendo ese programa típico pero ese programa típico de estabilización de la economía se viene para después de las elecciones cualquiera sea el que gane las elecciones entonces la izquierda los sectores populares tienen que estar preparados para eso tiene que ser un programa de consenso entre todos que albergue a todos desde el FIT hasta los sectores del peronismo disidente digamos los movimientos sociales independientes etcétera son irrenunciables primero la relación con el Fondo Monetario Internacional estamos en una situación que no hay más alternativa que anular el acuerdo con el Fondo Monetario no hay otra posibilidad y la segunda es que este proceso de inercia inflacionaria se tiene que cortar de cuajo y yo digo congelamiento de precios por 90 por 180 días aumento de salario para compensar eso y las leyes de abastecimiento la ley de la competencia la ley de defensa del consumidor en la mano para aplicar lo que haya que aplicar esas leyes permiten poner multas sancionar a las empresas cerrar empresas quitarles el CUIT pero implica también le dan al Estado en condiciones de necesidad y urgencia incautar la mercadería que tenga por ejemplo la soja que no quieren vender ahora el problema es que hay que tener un gobierno con poder político para eso y el poder político acá está totalmente disuelto tal cual muchísimas gracias Eduardo muy muy claro y bueno vamos a seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en estos días te mandamos un gran abrazo dame un último minuto estaba pensando en los años nuestros en los años 60 te acordarás que se decía Argentina es un país con futuro pero sin presente el presente eran las dificultades ante cada crisis y el futuro era la industria ahora se está diciendo Argentina es un país solvente el problema que en la conjuntura es un problema de liquidez cuando pasemos esto Argentina tiene muchos futuros ya no es la industria sino que son los recursos naturales ya sea el petróleo este año va a ser me parece la primera vez en la historia del país que una obra pública de envergadura se termina en la fecha que se dijo que se iba a terminar por una necesidad del capitalismo local tienen que terminar vaca muerta y el oleoducto sí o sí y lo van a terminar y como eso muchas otras cosas todas ligadas a los recursos naturales o sea la salida de esto el futuro que va a tener la Argentina es un futuro más primarizado que lo que está ahora muchísimas gracias Eduardo porque siguen incumpliendo la entrega del alimento para todos los comedores y también los merenderos en los barrios populares el ajuste está que anda niñeces y jubilados trabajo precarizado porque siguen incumpliendo las entregas de alimento para todos los comedores y también los merenderos Tolosa no demos vuelta a las cosas la clase trabajadora aunque labura no morfa Tolosa la que siempre se desnoma este ajuste no es de ahora claramente no es de ahora creí que eras peronista casi revolucionaria o tal vez te confundiste eras solo en la campaña por eso te digo ahora con mi pueblo no nos jodas si quiere arreglar las cosas a mi pueblo no nos jodas ole 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 olá Tolosa Paz Tolosa Paz si es que no escuchan no escuchan ya no nos vamos no nos vamos más de acá y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos que no nos vamos a ir a ver a la rueda la rueda que no nos vamos a ir a ver a la rueda de la rueda de la rueda de la rueda Gracias.